Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le vayaste a chingar su madre un amor bien bonito No le vayaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Tienes un amor bien bonito Y hoy me lo entregaste a quien te quería la buena